Música ¿Puedes hacer ouija ahora? No, no lo entiendo tío... Esto es importante ¿Más de coña? Ponernos aquí a hacer ouija es importante? Venga va, vamos a darnos las manos No lo entiendo de verdad Como favor bueno Sagrado Cárestia Concentraos y cerrad los ojos. Dejad la mente en blanco. No penséis en nada. Y poned el dedo índice en la ficha. ¿Hay alguien ahí? Uuuuh, ¿hay alguien ahí? ¡Que no importa! ¡Lucía! ¡Lucía! Si vamos a estar de coña, mejor lo dejamos. Raúl, yo paso, yo me piro. Lucía, ¿me puedo ir contigo? Es que tu madrastra me pone pato. Venga, joder, callaos. Intentémonos otra vez. Venga, pongamos el dedo. Venga, vamos. Hay alguien ahí. Queremos hablar con alguien. ¡Jostias! Joder, chicos. Dejaros de gilipollez. ¿Quién ha movido esto? Pues juro que yo esta vez no la he movido. Ha sido tú, ¿no? No, tío, te juro que yo no he sido. Bueno, calma, ¿vale? Lo mejor será que pongamos otra vez el dedo en la ficha y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Qué mal rollo. Si estás aquí, vete al sí. ¡Joder! ¡Calla! ¿Quién eres? ¿Princesa? 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 ¿Qué coño quiere decir eso? No tengo ni idea, Dios. ¿Quién eres? Ella sabe. ¿Sabe? ¿Cómo sabíais que mi padre me llamaba así? Os lo he dicho en un día de pedo o algo, ¿no? ¿Eres el padre de Lucía? ¿Qué quieres? ¿Qué tal? ¿Eva? ¿Eva? ¿Lucía? ¿Tu madrastra no se llama Eva? ¡Basta ya! Estoy cansada de vuestras gilipolleces, tranquilo. ¡Lucía, espera! ¡No te vayas! ¡itti! T ander,еньos. ¡Nos vemos! Siempre se llamó la bomba de Mario Marta. ¡Princesa! 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina